hola qué tal cómo les va bienvenidos esto es comunas tv por canal 22 web y un programa para hablar de muchísimos temas todo lo que está ocurriendo en el congreso nacional que por supuesto siempre nos interesa siempre es noticia venimos de sesiones importantísimas de pasos que ha dado el congreso nacional en materia de política económica de reformas de distintos artículos como el penal el civil el laboral que tiene que ver con la ley bases y paquete fiscal bueno lo estuvimos viendo lo que estuvo ocurriendo en el congreso de la nación pero ya pasó mucho tiempo desde aquel entonces porque ahora ya estamos encaminados a lo que tiene que ver con el pacto de mayo o lo que se llamó en su momento el pacto de mayo que ahora va a ser el pacto de julio porque se van a reunir como ya sabemos en córdoba la provincia de córdoba el presidente javier miley junto con los mandatarios provinciales los gobernadores los gobernadores por supuesto aquellos que confirmaron su presencia en en este encuentro que ya viene siendo anunciado por el presidente de la nación y todo esto es para decir bueno acá tenemos aprobado aprobada la ley de bases que es justamente la base fundacional lo que es para el gobierno nacional la base fundacional del proyecto político económico del gobierno de javier mile y bueno esto esto es por un lado porque es lo que se viene en materia política una reunión que por supuesto va a dar mucho para hablar hay mucha tela para cortar allí y por el otro lado tenemos todo lo que está pasando en el congreso de la nación hay una agenda muy intensa esta semana reuniones de comisiones estamos hablando por supuesto de la cámara de diputados también del senado hay proyectos que avanzan en la cámara de diputados que tienen que ver como por ejemplo la reducción de la jornada laboral a 48 horas que es un fue una reunión informativa en la comisión de trabajo de la cámara de diputados en el senado muchísimas reuniones de comisiones también se pone en tapete ahora la tipificación del delito de compra venta de menores porque va a haber sesión esta semana y es uno de los temas más importantes de la sesión del senado tipificar el delito de compra venta de menores que en nuestro país todavía no estaba tipificado como comisión de delito con lo cual bueno hay muchos planteos incluso desde la corte interamericana de derechos humanos también de los distintos tribunales internacionales de hecho la argentina fue sancionada por este tema por el caso fornerón de fue un caso del año 2001 ese caso llegó a la corte la cuestión es que nada se podía hacer ningún juez ni tribunales inferiores ni tampoco en el caso de haber llegado a la corte suprema de justicia nada se podía hacer porque en nuestro país no estaba tipificado como delito el caso lo han pone al descubierto toda esta situación digamos este vacío legal que existe en materia del delito del grave delito de compra venta de menores y se toman cartas en el asunto se activan proyectos había algunos que habían pedido perdido estado parlamentario uno lo envió alberto fernández en la gestión anterior fue retomado por la senadora carolina losada de juntos por el cambio el año pasado perdió estado parlamentario en marzo este año se volvió a presentar recorrido todo el camino parlamentario y se trata en sesión esta semana por supuesto para obtener la media sanción bueno de todos estos temas vamos a estar hablando con el senador fernando rejal de la provincia la rioja en el próximo bloque no se vayan no lo que de comunas tv y habíamos prometido que íbamos a tener una entrevista con muchísimos muchísimos temas que están en danza en este momento una semana muy movida por lo menos en el senado de la nación la cámara diputados también vamos a estar ampliando pero bueno por por el momento el día de hoy empieza a debatirse en comisiones el proyecto de movilidad jubilatoria que vino con media sanción de la cámara de diputados y en este sentido bueno la oposición consiguió imponerse junto también con la oposición dialoguista y aprobarla en la cámara baja vamos a ver qué va a suceder en la cámara de senadores estamos conectados con el senador fernando rejal de la provincia de la rioja de unión por la patria gracias senador por estar en vivo aquí en comunas tv muy buenos días un gusto conversar con ustedes gracias senador bueno hablábamos entonces de que empieza a debatirse este proyecto de movilidad jubilatoria bueno uno de los proyectos que que promete por lo menos ser polémico así como lo fue en la cámara de diputados bueno sinceramente creo que hay que buscar de alguna manera la forma de mantener la jubilación sin que pierda el poder adquisitivo en lo posible y por lo tanto estos proyectos que vamos a empezar a debatir ahora sin duda del del consenso de los legisladores buscaremos la mejor fórmula tendiente a preservar precisamente este bien este el en la jubilación de la de la de las personas no de quien están dentro del sistema previsional este yo creo que es algo que hace mucho tiempo se viene debatiendo es necesario que lo podamos resolver así que bueno la la reunión plenaria que vamos a tener comisión que vamos a tener tanto de trabajo como de presupuesto y haciendo ahora vamos a tratar los distintos proyectos y buscaremos cuál es la el mejor camino para mantener constante el valor requisitivo de la jubilación así es senador bueno jubilaciones que están digamos perdiendo bastante como decía el poder adquisitivo bueno tiene un proceso jubilatorio de un proceso de inflación como el que estamos atravesando sin duda este el el poder de la adquisitivo de las jubilaciones se ve también restringido se ve deteriorado y es necesario buscar una salida una fórmula que permita mantener constante eso es inevitable lo tenemos que hacer usted ha visto que la este el padecimiento que están teniendo nuestro nuestro jubilado y por lo tanto es un clamor de que podamos resolver esta cuestión así es bueno el presidente javier mi ley dijo que la iba a vetar que tiene el poder de veto con respecto a las jubilaciones y sale de la cámara de senadores y bueno el presidente javier mi ley con con el respeto que se merece la investidura ha dicho tanta estupidez que que bueno nos tiene un poco acostumbrado este a este enfrentamiento que tiene con con el resto de las funciones del estado en este caso con el poder legislativo no solamente en este en este caso en particular sino con también con todas las agresiones que hemos venido sufriendo desde la cámara de senadores de la cámara de diputados yo creo que él ha sido elegido para tomar decisiones correctas y que tiendan al bienestar general que es en definitiva lo que tiene que propender un quien rige los destinos de la patria así que ojalá este pueda sus asesores y la gente que tiene a su a su lado también aconsejarlo de la mejor manera y buscar los caminos que pacifiquen al país y que nos lleven por el buen rumbo así que este es un problema que no tenemos que resolver y se resuelve como lo hemos dicho con con la gente adentro no que cierre la economía este el con el menor costo posible a la sociedad también bueno hablando de del presidente senador se viene el 9 de julio no y en este sentido bueno en la reunión para consolidar lo que fue la ley bases también bueno medidas fiscales pero bueno en general lo que fue la aprobación de la ley bases como está estas bases no del gobierno de javier mile y lo que va a llamar pacto de julio que va a hacer en esta oportunidad mucho a toda la provincia a suscribir este pacto que ha sido un lateral en cuanto a su diseño no ha tenido las posibilidades las provincias no tuvieron la posibilidad de discutir cuáles son los temas a resolver en cada uno de ellos que permita de alguna manera porque si es un pacto es un acuerdo de partes y por lo tanto tienen que estar ambas este tienen que tener el consenso de ambas partes nuestro gobernador yo represento a la provincia de la rioja nuestro gobernador que ha sido un tanto crítico este con este con este pacto ha señalado que la mayoría de los puntos que la provincia de la rioja necesita resolver no están contenidos y por lo tanto es necesario en una en una mesa de concertación ponernos de acuerdo entre nación y provincia ver cuál es el camino que vamos a transitar de manera común y a partir de ahí suscribir todos los pactos que sean necesarios para acompañar la provincia de la rioja los senadores de la provincia de la rioja están de acuerdo en el acompañamiento por supuesto en cuestiones que tengan que ver con la solución de los problemas añejos en algunos casos como es el tema nuestro que ustedes saben que habiendo perdido un punto de coparticipación hemos quedado este condenado a un desfinanciamiento que es necesario anualmente que sea contemplado por la nación así lo dicen las leyes no es que se me ha ocurrido a mí también estaba en el presupuesto nacional los fondos compensatorios de ese desequilibrio que tiene la provincia estaban contemplados en el presupuesto que la ley madre que no ha sido cumplido en lo más mínimo por lo tanto creo que este pacto del 9 de julio pacto de mayo como se lo ha llamado es necesario que tenga el consenso de las partes por eso varios gobernadores han criticado su firma no claro así es bueno también hay muchos temas con relación a las obras públicas no que en este sentido que gobernadores están reclamando desde hace mucho tiempo por el financiamiento de las obras públicas hay muchas obras va la mayoría o la totalidad diría yo salvo algunas contadas excepciones han se han retomado normalmente pero en su gran mayoría más de 1700 obras públicas a lo largo y a lo ancho del país han quedado paralizados esto ha significado no solamente retomar la obra pública normalmente tiene un costo adicional muy grande en algunos de los casos estaban a punto de concluirse poder retomar la es es complicado es difícil y requiere en lo inmediato una una decisión ayer nuestro gobernador ha suscrito un convenio por la continuidad de más de 11 obras muchas de ellas se va a hacer cargo el gobierno nacional y otra el perdón el gobierno provincial han sido traspasada el gobierno provincial y otra se va a hacer cargo el gobierno nacional pero es necesario que se que se continúe este a yo hacía referencia en otras en otras sesiones del de la cámara de senadores que se habían perdido más de 10 mil puestos de trabajo por la paralización de la obra pública en su conjunto pero también esta restricción de la economía ha hecho que la obra privada también se se paralice y el desempleo en todas las provincias es un tema que sin duda nos afecta y es necesario también tomar medidas tanto de nación como de provincia para poder reactivarla pero es difícil este poder dialogar con un gobierno que como lo dije también en otras oportunidades no presta oído para resolver los problemas del interior senador bueno cuáles creen que cuáles creen que cuáles creen que van a ser los efectos de de la ley bases cuando emplice empiece a aplicarse y a verse en en toda su su dimensión no son muchos articulados bueno está el tema del rigi que de alguna manera habla de las emociones hemos alertado hemos alertado de los efectos negativos de esta de esta ley lo que va a pasar con nuestra industria nacional este que está compitiendo en una desigualdad de condiciones tremendas tiene muchísimos beneficios para quienes este para quienes vienen a invertir de afuera tiene todo un andamiaje que le permite por 30 años tener estabilidad fiscal estabilidad fiscal que no tienen nuestros 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 industriales que no tienen este quienes producen en la en la en la en la argentina y si lo tiene quienes van a venir esto produce una desigualdad tremenda además de los incentivos fiscales que van a tener y nosotros lo que entendíamos que era necesario este también así como se le daba incentivo a quienes venían a invertir a quienes estaban y quienes habían sostenido el empleo a lo largo de tanto tiempo en argentina era necesario buscarle un camino para que para sostener nuestras industrias no tener más desempleo yo tomando en cuenta solamente la información a través de los distintos medios nacionales o de tirada nacional que han informado que más de 270 mil cuentas del banco de sueldo del banco de nación han sido cerrada o de los distintos bancos así pensar el rumbo que el rumbo de esta economía no ha resuelto los problemas de los argentinos sino lo ha agravado así que bueno nosotros estamos no creemos que es una gestión no creo y tengo fundamento más que suficiente para sostener que esta gestión no ha resuelto los problemas de nuestra sociedad de los argentinos sino lo ha agravado. Senador bueno también le consulto porque hablaba de desempleo y ahí se está debatiendo ya por lo menos en en la comisión de trabajo de la cámara de diputados hubo una reunión informativa donde empezó a debatirse la reducción de la jornada laboral a 48 horas semanales como esta propuesta en este contexto porque bueno el sector empresarial ya se está oponiendo a esta propuesta. Bueno hay que ver los fundamentos los tiempos han capeado obviamente estamos en una en una era tecnológica en una era en donde la mayoría o mucha de las actividades se dan se manejan a través o virtualmente habrá que ver no no tengo una opinión tomada sobre el particular este si bien este tengo una formación laboralista en mi profesión como como abogado y si en otros tiempos este el digamos los objetivos que teníamos normalmente quienes defendíamos a la parte obrera era la reducción de la de la de la jornada ahora yo creo que hay que debatir y hay que poner este en en discusión este el conjunto de las normas laborales siempre para favorecer a la sociedad nunca para perjudicarla como se ha pretendido con esta ley también en las reformas laborales en donde se ha este precarizado la relación laboral y los derechos que ha costado mucho conquistar a lo largo del tiempo muchos de ellos han sido vislados o vulnerados bueno de hecho la ley base incluye una reforma laboral con lo cual incluye una reforma laboral y que va a afectar sin duda a prácticamente un 50 por ciento de la de los trabajadores de los nuevos trabajadores que ingresen al ámbito laboral en el país porque ustedes saben que aquellos que pueden tener relación en relación de dependencia entre comillas este que sea una pyme con menos de cinco empleados no va a tener las obligaciones laborales que tenía la patronal y en la república argentina casi el 50 por ciento del mercado laboral lo constituye gente que tiene menos de de esos de esos trabajadores así que indudablemente en las nuevas relaciones que van a surgir a partir de acá se va a precarizar muchísimo ya el trabajo no así es senador bueno por último le consulto por las vacancias en la corte suprema porque bueno ya ingresaron los pliegos de los juez del juez del hijo y el abogado mansilla para ocupar los cargos vacantes de jayton de los de nolasco y maqueda que se jubila fin de año con lo cual bueno el senado tiene que en algún momento resolver esta cuestión como como analiza estas postulaciones bueno se abre un periodo de en los cuales pueden haber impugnaciones la sociedad puede este dar a conocer la la opinión que tiene sobre esta fundada obviamente sobre cada uno de los propuestos y el senado en su conjunto seguramente nuestro bloque oportunamente tomará una postura en general pero entiendo que que es necesario que se constituyan los distintos poderes del estado para que puedan funcionar las las instituciones y que seguramente serán citados por el por el congreso escucharemos la las opiniones de la de la sociedad a través de de las distintas asociaciones este que conforman o que tienen que ver con la con el acceso a la justicia y a partir de ahí tomaremos la la decisión este en su conjunto cierto no puedo adelantar cuál será porque indudablemente somos un cuerpo colegiado y y la mayoría es la que toma la decisión pero me parece bien que podamos escuchar cuál es la idea que tiene sobre la sobre el poder judicial sobre el desarrollo de la de la justicia en estos tiempos y escuchando vamos a tener una opinión de cada uno de ellos yo no 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 puedo juzgar previamente a ninguno pero entiendo que es necesario que rápidamente se constituya las distintas funciones del estado que estén constituidos así es y bueno por otro lado también está confirmada la sesión de mañana son pocos temas pero bueno hay uno que tiene que ver con la compra venta de menores no que es un tema que está en este momento en la portada y en todos los medios sobre todo por la desaparición del del niño logan en corrientes lamentablemente la realidad que aqueja este a la provincia de corriente ha hecho que que todos estos temas tengamos que acelerar en su tratamiento resolverlo y y bueno es una realidad con la que convivimos no nos tenemos que poner colorado para tratarlo y y resolverlo hay una una actividad ilícita sobre todo en esas en esas provincias que es necesario de alguna manera que rápidamente podamos exportar y y que vuelva la tranquilidad sobre todo al a la familia de esos lugares que como vemos en estos momentos y como estamos tomando información también y recibiendo información este una cosa que en algunos de los casos ha sido una constante en esos lugares así que que podamos tratar la ley para poder resolver estas cuestiones mínimamente poner un este un freno a estas cuestiones obviamente que siempre bienvenido muy bien bueno senador le agradecemos muchísimo este contacto en comunas tv seguramente lo vamos a volver a estar contactando para continuar hablando de los temas con mucho gusto le agradezco a ustedes y como siempre a disposición muy bien muchas gracias senador bueno estábamos dialogando con el senador fernando rejal senador nacional por la provincia de la rioja de unión por la patria que nos ampliaba nos comentaba los temas que están en agenda y lo que se viene que es la próxima reunión del presidente javier mila y que le va a encabezar el presidente tal como ya lo ha anunciado en sus redes sociales y van a estar presentes los gobernadores muchos ya confirmaron su presencia de esto se viene hablando hace muchísimo tiempo como también otros y lo comentaba el senador en la entrevista en el caso del gobernador quintela de la provincia de la rioja a su provincia ya dijo que no iba a asistir al encuentro como también otros gobernadores que por supuesto no están de acuerdo con las políticas económicas que está llevando adelante ejecutando el gobierno nacional uno de esos problemas uno de esos temas que es donde está muy trabado y es difícil de destrabar lo tiene que ver con las obras públicas que es la matriz fundamental de todas las provincias para el desarrollo productivo lo comentaba el senador también de cada uno de los distritos este es un tema que está muy trabado todavía no se ven digamos los brotes verdes por decirlo de alguna manera en lo que tiene que ver con las obras públicas desde el gobierno nacional siguen insistiendo con el déficit cero y esto tanto como por ejemplo yendo a otro lugar como la movilidad jubilatoria que tiene que ver con un ajuste en cuanto al ipc que es la inflación a las jubilaciones que están muy deterioradas bueno todo lo que implique lo que amenace al déficit cero va a ser descartado si es por el congreso a través de un veto como ya lo ha manifestado públicamente en diversas ocasiones el primer mandatario argentino como también cualquier cuestión que tenga que ver con financiamiento a las provincias pero todos estos temas obviamente que tienen repercusión y continúan se continúa hablando de ello en el congreso nacional que como siempre decimos en la caja de resonancia del poder político que se ejerce desde casa rosada con lo cual esta semana van a ver muchas novedades con respecto a eso pero bueno todo lo continuamos en el próximo bloque quédense no se vayan ya volvemos último bloque de comunas tv bueno estuvimos escuchando en el bloque anterior la palabra del senador nacional del senador rejal senador riojano que bueno en principio nos hablaba sobre las expectativas lo que se espera de esta reunión en córdoba del presidente javier miley junto con los gobernadores para ajustar justamente anunciar las bases las bases y puntos de partida de su gobierno que ya quedó consolidada por el congreso nacional una ley que llevó seis meses desde febrero de este año que se está debatiendo en la cámara diputados en el senado tuvo muchas idas y venidas porque de la cámara diputados fue girada al senado el senado le hizo modificaciones volvió a la cámara diputados donde quedó totalmente aprobada bueno y lo fundamental que ya se ha dicho tanto pero que es lo que lo que hay que saber porque es lo que se viene vuelve ganancias la cuarta categoría de ganancias para los trabajadores trabajadoras aquellos que perciban un millón ochocientos mil pesos para los solteros dos millones doscientos mil pesos para los casados tienen que volver a pagar ganancias algo que había sido quitado por la gestión anterior y por ley con lo cual bueno este fue un punto un contrapunto muy importante el senado había lo había quitado pero bueno la cámara diputados insistió con la media sanción original también bueno lo mismo ocurrió con otro de los puntos del paquete fiscal que tiene que ver con bienes personales y en lo que tiene que ver con la ley de bases la ley de bases y puntos de partida no volvieron con las privatizaciones con lo cual bueno quedaron excluidas como lo había planteado y lo había votado la cámara de senadores aerolíneas argentinas correo argentino también rta radio y televisión pública sociedad del estado bueno entre otras empresas también recordemos que también como lo comentaba el senador hubo una reforma laboral también en materia previsional hubo modificaciones hubo una reforma que incluyó la ley de bases con lo cual esto ahora se va a ver plasmado una vez que el presidente haga este anuncio oficial y formal en la reunión de córdoba por eso es tan importante porque bueno genera muchas expectativas luego de el digamos del gran paso que fue enviar esta ley de reforma estructural de todo el estado el paso siguiente era la consolidación de este proyecto que se va a dar en córdoba el próximo 9 de julio ahora se llama pacto de julio ya no es más pacto de mayo bueno todos estos temas por supuesto que generan mucha expectativa todas las miradas apuntan a lo que va a ocurrir el 9 de julio pero bueno mucha tela para cortar en este sentido lo demás sigue su camino y su curso parlamentario lo que es el congreso nacional sabemos que hay reuniones hay sesión en el senado de la nación como veníamos comentando también otro de los puntos que tiene que ver con bueno por supuesto solucionar en materia penal y perseguir no al delito de compra venta de menores todos estos temas bueno se los estuvimos contando aquí en comunas tv esperamos que lo hayan disfrutado como siempre muchas gracias y nos reencontramos la semana próxima gracias por ver el video